Dios quiso poner su trono en una parte del mundo Y después de buscar mucho, llegó a mi huila querido En mi tierra se quedó, y pensando en el futuro Nos fundó a San Agustín, con su misterio profundo Nos fundó a San Agustín, con su misterio profundo Muchas gracias, buenas tardes Soy Alfonso Tobar Marroquín, escritor huilense, algecireño Estoy invitándolos muy cordialmente a que nos visiten Y a que me acompañen al lanzamiento oficial de mi obra De mi primera obra, mi concha de retazos En el stand del huila, mañana 29, lunes, a las 2 de la tarde Los estaré esperando para que tengamos un conversatorio bien agradable Lleno de música, lleno de relatos y lleno de mucho amor Y de mucha ternura, muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!